¡Hola guapa! ¡Hola guapa! ¿Cómo estás? Bienvenida otra vez a mi canal, yo soy Tere Peta y el día de hoy tenemos aquí a una invitada súper especial. Ella es Carla y Carla tiene párpado caído. Entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo podemos maquillar los ojos que son caídos para levantarlos y que nuestra mirada se vea mucho más amplia, mucho más grande y obviamente ascendentemente. El párpado caído es el párpado que da esta curva y termina hacia abajo. Normalmente los párpados terminan, digamos, a la misma altura que empieza nuestro labrima, pero el párpado caído es el que termina un poco más abajo y hace que se nos vean estos ojos como tristones. Entonces el día de hoy vamos a aprender a cómo maquillarlos para levantarlos y que no se note en lo absoluto que tenemos ese tipo de párpado. Bueno, ahorita le voy a aplicar únicamente la base y la ceja y regreso con ustedes para hacer las hojas. Bueno, ahorita Carla ya tiene su base y su ceja, tiene toda la cara ya lista y para continuar voy a tomar esta paleta de sombras. Esta es la Neon Nudes de la marca Huda Beauty y es una paleta en tonos rosados. La verdad es que no quiero que sea un maquillaje súper ultra cargado, quiero que sea en tonos de día porque ahorita es de día y la realidad es que la mayoría de los maquillajes que hacemos son de día. Entonces por esto esta decisión. Normalmente todos tenemos este huequito de acá, el huequito de la cuenca. Este es el hueco que se siente donde termina nuestro ojo. Bueno, en el caso de las personas con párpado caído, lo que queremos hacer es subir el maquillaje un poquito más arriba y terminarlo de una manera ascendente, de esta forma, para que nuestro ojo vaya hacia arriba en lugar de verse hacia abajo. Para empezar voy a agarrar una brocha de difuminar y voy a tomar este color que se llama Ticlo, es un rosa claro. Voy a comenzar a aplicar el color en esta parte de aquí arriba, un poquito subiéndome a su hueso y lo voy a comenzar a llevar hacia dentro del ojo hasta que se meta a mi larga imán. Esto me va a ayudar a dar un poco de profundidad y que su ojo se vea más levantado. Una vez que ya tengo toda mi cuenca, voy a juntar donde empecé a delinear mi cuenca y lo voy a llevar en una línea hacia abajo, chocando con mis pestañas. Esto me va a hacer una cierta unión y también me va a ayudar, obviamente, a que se siga levantado. Puedo hacerlo con pequeños circulitos para asegurarme de que está súper bien juntado. Ahora voy a tomar otra vez este mismo color Ticlo, pero ahora con una brocha de difuminar más pequeña. Esta es de Morphe y es la E36. Para asegurarme de que su ojo va en movimientos ascendentes, tengo que contornear la parte de abajo del ojo y juntarla con la parte de arriba. La idea es que no se vea dónde empieza y dónde termina el color, que sea sino algo que se ve completamente continuo y uniforme. Ahora voy a tomar este color que se llama Raw. Este es un color un poquito más oscuro que el anterior y lo voy a tomar con mi brocha de difuminar. Lo voy a explicar únicamente en la esquina exterior, más o menos suspendiéndolo donde empieza el iris de mi ojo. Esto es para darle un poquito más de apertura al ojo y que se vea un poco más de profundidad y ascendencia. Ahora con una brocha más pequeña voy a tomar el mismo color y lo voy a poner únicamente en las esquinas. Ahora voy a repetir estos últimos dos pasos, pero ahora con un color café claro. Voy a tomar este café de acá. Esta es la paleta de Kat Von D. Esta última parte la puedes hacer con un color negro si estás buscando un look un poco más nocturno. Si no, un café te funciona perfectamente. Ahora con mi dedo para asegurar una mejor pigmentación voy a tomar este color que se llama Crave. Es como un entreplateado y dorado. Y lo voy a aplicar únicamente en mi párpado. Ahora voy a tomar este delineador negro. Este es de la marca Make Up For Ever y es el Ink Liner Eyeliner Liquid Matte. Es en color negro. El delineador es la parte más importante en este maquillaje. Ya que cuando tenemos ojos caídos, el delineador es lo que nos ayuda a que realmente se levante la mirada. Es muy importante empezar muy delgado en el lagrimal e irlo haciendo más ancho conforme vamos llegando hacia los extremos. Quiero que de verdad vean la diferencia que hace nada más el delineador. O sea, las sombras sí nos ayudan mucho cuando las subimos y hacemos esta especie de 7. Pero cuando tenemos un delineado que empieza delgado y se va ensanchando y posteriormente lo terminamos en una ala de gato, cuando abrimos el ojo se puede ver como realmente se ve esta silueta hacia arriba y perdemos un poco esta forma de hacia abajo. Una vez que tengo mi delineado voy a tomar mi sombra negra con la brocha pequeñita que estaba utilizando. Y lo único que voy a hacer es tratar de juntar la parte inferior con mi delineado. Únicamente una pequeña línea para que se vea una continuidad bastante. Y ahora aplicamos pestañas pastizas. Por último voy a tomar este labial, este es de Fenty Beauty y es el tono Fuzzy. Y bueno papá, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este video así que nosotros disfrutamos hacerlo para ti. Y bueno Karen, ¿cómo te sientes? La verdad es que me siento súper bien. Me cuesta muchísimo trabajo arreglarme para que los ojos queden como muy saltantes o como muy grandes. Entonces pues me encantó el maquillaje. Te doy mil gracias. Ay, te ves guapísima. La verdad estoy muy contenta. Y sí, la verdad es que cuando tenemos el ojo caído o el ojo hacia abajo, sí es muy muy importante ponerle atención a los detalles y a la técnica que utilizamos. Mucha gente cree que los maquilla como un ojo que está hacia arriba. Y la realidad es que tenemos que ser mucho más cuidadosas y mucho más atinadas y siempre manejarnos en líneas ascendentes, ¿no? En líneas hacia arriba. Si te gustó este video no olvides darle pulgares arriba y no olvides suscribirte a este canal que tengo siempre nuevo contenido sobre skincare, belleza y todo lo que tenga que ver con maquillaje. Mi blog ya está en línea es www.holaguapa.mx. Ahí posteo diferentes cositas, diferentes lanzamientos sobre lo nuevo que sale de maquillaje. Les mandamos muchísimos besos y mil amor.